y todo el quehacer del laboratorio la primera pregunta que les voy a hacer ¿están todos vacunados con su doble vacuna? Mauricio, Javiera, Kevin, José Alondra, Walde, Sebastián sí, profe ya, perfecto Mauricio, me alcancé a escuchar tu respuesta, ¿sí? sí ya, ¿por qué? porque en la puerta de ¿ustedes conocen dónde está el laboratorio, entre paréntesis? ¿el laboratorio de Roca? yo no, profe ¿en la exenami o no? en la exenami, ya, efectivamente ya la dirección oficial es avenida Portales 3510 ya cuando ustedes lleguen allá hay un guardia que les va a medir la temperatura y les va a medir el pase de movilidad las dos cosas ya y con eso, a pesar de que yo también les voy a dejar en la portería voy a dejar el nombre de ustedes entonces por todos lados van a estar avisados ahora eso es para el caso de entrar a la exenami si ustedes quieren entrar a la universidad tienen que hacer un curso que se llama curso de el campus seguro me parece que no sé si alguien ya lo hizo es un curso muy fácil ya son preguntas básicas del COVID pero eso es todo aparte de eso no les van a pedir más cosas ¿ya? eso es para entrar al recinto ¿ya? estoy haciendo como la introducción muchachos para que va a quedar grabado para que que lo tengan presente lo otro para que ustedes entren al laboratorio ya yo les voy a pedir dos cosas aparte de lo que ya eso es lo que le pedí a la universidad pero hay que entrar al laboratorio que tengan zapatos de seguridad y un overall ¿todos tienen o no? ¿o tienen que comprárselo? Mauricio, Javier, aquí tengo profes ya ¿José, Sebastián? yo me lo tengo que comprar ya pero esta es el fin de semana ya perfecto muchachos les comento las las clases ah entre paréntesis al LOA yo les mandé a todos ustedes el programa del curso ¿lo vieron? ¿lo bajaron? ¿lo ojearon? sí, profesor bien Javier es la que me responde por cierto por cierto, profesor además de zapatos de seguridad y overall algo más se necesita como guantes antiparra sí mira te voy a comentar esas otras cosas las tiene el laboratorio pero si quieres tener las propias mejor ya casco no ¿verdad? no, casco no hemos estado bajo el techo y no hay ninguna minera no, seguramente no no, no casco no ya les voy a hacer les voy a comentar cómo cómo vamos a repartir en forma oficialmente el laboratorio ya del departamento de mina yo creo que ustedes saben que somos el único laboratorio que vuelve ya o sea y tiene van a tener la suerte de ser los primeros ya son cinco experiencias que van a ser en el laboratorio ya y la prueba que va a ser también allá entonces ah otro dato que les quiero pedir un favor que cuando se conecten al zoom colóquense una fotito así como se puso una foto de Alondra ya no por ahora sino que para las que vienen para que yo no esté hablando ahí una a una muralla virtual ya o si quiere alguien ponerse cámara está libre de hacerlo ya entonces ahora voy a voy a proyectar el programa vamos a ir conversando Isaac también va a ir colocando algunas cosas entre medio ya me van interrumpiendo en lo que a medida que yo voy hablando si es que hay alguna cosa que no se no se entienda o que haya quedado poco clara ya entonces voy con la programación eh mientras tanto chiquillo eh saludarlo y darle la bienvenida al curso eh quería decirles que si podían poner su número de teléfono en el chat para hacer el el grupo de Whatsapp generalmente ¿no es mejor enviar como un link para unirlo o leemos el número? eh dame porque no se hace eso lo del link ¿lo puedo hacer yo igual? si si puedo ir mejor ya eh muchachos están viendo la la pantalla ¿no? ya el laboratorio le voy a contar un poquito de historia eh más o menos cortito ya eh estoy ya ahí desde el año 2012 2011-2012 eh ya vamos vamos a hacer la fiesta de los 10 años ¿ya? el laboratorio cumple tres funciones eh una función que es de docencia con la cual nosotros le pintamos a ustedes como estudiantes la segunda función que es como investigación en la cual eh tanto estudiantes de civil como ejecución hacen sus tesis dentro del laboratorio la pueden hacer también en una faena minera pero la hacen también en el laboratorio y la tercera función nosotros eh hacemos asistencia técnica y extensión con respecto a empresas mineras entonces el laboratorio permanentemente está recibiendo trabajos desde afuera eh de empresas de la realidad en la cual nosotros también eh percibimos eh el financiamiento de los trabajos que nos llegan ¿ya? y así cada vez crecemos más y el laboratorio se hace más conocido etcétera ¿ya? eso es como en forma genérica ¿ya? o sea ahora este es como nuestro reglamento interno que tenemos del laboratorio que es el que yo les puse eh en el LOA para que cada uno lo leyera nosotros trabajamos de nueve a cuatro de la tarde y generalmente ahora en este horario de pandemia estábamos de lunes a jueves pero ahora vamos a estar toda la semana ¿ya? eh el laboratorio específico en el caso de ustedes ¿ya? eh va a contar de las sesiones que aparecen acá ¿ya? dicen experiencias de laboratorio que van desde la uno hasta la número nueve ¿ya? y en la parte inferior ya si se fijan acá hay un numerito que está en color rojo ¿ya? en este caso el veintidós del diez va a ser su primera clase presencial allá en el en el laboratorio o sea queda como más veinte días una cosa así y además de eso ese día vamos a ver estas tres experiencias la uno la dos y la tres ¿ya? y pasa lo mismo aquí abajo el veintiocho del diez donde se van a ver la experiencia cuatro y la cinco ya el cuatro es el el cinco del once la seis y la siete ya eh en doce de diciembre vamos a ver solamente esta experiencia y el diecinueve de diciembre vamos a ver solo esta esta experiencia ¿ya? son un total de cinco experiencias y van a tener la prueba que debería estar fijada el diez de diciembre ¿ya? eso es con respecto a los tiempos ¿ya? pregunta de los que están presentes acá ¿hay alguno que tenga inconveniente esos días para asistir al laboratorio que esté fuera de Santiago que esté que tenga un viaje programado o alguna cosa así? no el caso todos pueden ¿cierto? sí, profe ya lo pregunto porque en otro curso había una persona que tenía un viaje programado entonces ahí lo ¿cómo se llama? a esa persona le dijimos que se puede recuperar durante la semana de eso no hay ningún problema como estamos allá ya sigamos les voy a comentar ustedes son ocho entonces van a ser cuatro grupos ¿ya? los grupos lo pueden hacer por afinidad pero tienen que estar hechos el día de hoy ¿ya? y si no hay un grupo creado Isaac lo va lo va a decir a dedo ¿ya? entonces de los que están ahí presentes ustedes se pueden juntar en pareja ¿ya? y entregarle Isaac cuáles van a ser las parejas ¿ya? entonces ¿cómo se evalúa el laboratorio? el laboratorio se va a evaluar con informes escritos escritos a mano ¿ya? no en computador ni en Word no volvimos a la realidad volvimos al laboratorio ¿ya? y esos informes son los informes de cuando ustedes vayan al laboratorio ¿me explico? el día 22 de octubre ustedes van a hacer estas tres experiencias entonces su primer informe va a ser de estas tres experiencias ¿ya? que va a ser un informe escrito y de lo que hagan en el laboratorio ¿ya? ahora si por alguna causa motivo o razón no alcanzamos a hacer estas tres experiencias allá ese día bueno están los tiempos y los espacios para que puedan asistir o puedan algún otro día ya de la semana yo los puedo recibir allá y pueden completar la parte práctica que no alcanzaron a terminar ese día ¿ya? otra consulta importante el día viernes ¿ya? ¿alguien más tiene clases antes o después del laboratorio? después ya si no alcanzan a llegar después del laboratorio a su casa ya en la universidad o sea ahí en el laboratorio se habilitó una sala ¿ya? para que se puedan conectar por internet y alcancen a ver su clase ¿ya? eh está esa esa modalidad ¿ya? para que tengan los tiempos de terminar en el laboratorio y puedan conectarse ¿ya? por el asunto de viaje ¿ya? si es que hay algún problema de eso ¿ya? con respecto de los informes escritos hay una pauta de informe ¿ya? que está al final de este pequeño reglamento donde ustedes van a ver cómo se evalúa Isaac también les va a comentar qué es lo que evalúa cuando nos veamos allá les vamos a tener un ejemplo de informe ¿ya? para que ustedes lo vean el objetivo de después de que hagan este informe yo no creo que en ningún otro ramo ya vayan a volver a hacer el informe escrito pero parece que Isaac no sé si me pueden desmentir hay un ramo que se llama GOU gestión de operaciones unitaria que parece que también se lo hacen hacer escrito sí ahí hacen trabajos con dibujitos reglas y todo ya bueno entonces ya no no va a ser el último yo pensaba que era el último pero eso está como en el nivel 8 o 10 no sé ya luego muchachos hay un test de entrada ya cada laboratorio tiene un test de entrada excepto el día de hoy ya y vamos a hacerlo en dos modalidades una que va a ser la modalidad virtual en la cual Isaac ahora en un ratito más nos va a mostrar cómo se hace ya y si yo si yo lo veo aquí con la programación ya esta semana ya que es la del día de hoy ya viene la semana que viene viene la semana que viene la semana que viene va a ser virtual ya va a ser mediante Socrates ya y esta semana que vamos a estar en forma presencial lo van a hacer en un papelito allá en el laboratorio ya yo generalmente les estoy diciendo de qué y de dónde vamos a sacar el 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 test de entrada para que no estén leyendo haciendo cosas que no que les van a servir pero puntualmente al test de entrada no no aportan ya el test de entrada son tres preguntas cinco minutos máximo ya y en forma rápida y como son virtuales es verdadero o falso completa la oración o alternativa ahí Isaac se los va a mostrar en un minuto ya eso corresponde al test de entrada ya hay un trabajo que les voy a dar en el laboratorio ya este este queda pendiente al laboratorio ya y lo otro hay unas tareas digitales que yo se las entrego semana a semana y esas tareas que son unas tareas cortitas ya de una investigación o algún flujograma ustedes lo mandan al LOA del curso este curso este laboratorio tiene un LOA y tiene una una sección que dice trabajos de alumnos en ese ahí lo entregan ustedes ya otro punto más ya hay disetaciones que son en inglés entonces Isaac en unos minutos más le va a entregar a cada uno de ustedes un paper ya donde ese paper ustedes lo van a estudiar y lo van a hacer en una presentación ya y van a presentar el paper va a ser en inglés y va a ser a partir de la última semana de octubre en algún horario en que convengamos entre ustedes y yo ya para no perder el tiempo el tiempo valioso que tenemos físicamente en el laboratorio y va a ser por Zoom ya y finalmente hay una prueba que es validante ya para los que leyeron esto y esta prueba validante es una prueba práctica casi no más del 80% de la prueba práctica ya y va a ser en el laboratorio ya nosotros les vamos a hacer una pregunta que va a estar relacionada con lo que ustedes han hecho allá y ustedes van a decir ya esta pregunta la respondo haciendo esto esta experiencia estas cosas y ¿qué es lo que es validante? es como el examen pero no tiene no tiene no tiene por ya tiene que irles bien sí o sí para que sumen la ecuación ahora no se asusten para nada ya porque si ustedes han ido han sido responsables eso va a ser muy fácil ya otra cosa importante a la gente o a la persona que le vaya muy bien durante el semestre ya que haya hecho muy buenos controles de entrada que haya entregado muy buenos informes ya que puede ser uno puede ser dos ya nosotros lo eximimos de esta prueba final ya esa esa garantía se la damos porque hemos visto que durante las cinco veces que hemos estado allá más lo que han participado en el acá en el laboratorio virtual ya lo han hecho de muy buena forma y nosotros los premiamos y les decimos ya saben que ustedes nos dan la prueba final y tienen un 7 en esa prueba y calculan su promedio con ese 7 lo hablé todo muy rápido ya muchas cosas ahora una pregunta Sebastián usted dijo que se iba a hacer en grupo pero se hacen solo los informes en grupo o por ejemplo la disertación en inglés también o las tareas digitales se hacen individual solo los informes son en grupos ya y puede ser puede ser que la prueba final a uno le toque en grupo ya porque a lo mejor hay alguna experiencia que no se puede hacer solo y ahí la prueba de dos personas ya pero el resto de cosas son como individuales ya también puede ser que se se dé el caso que esa tarea que ahí dice rejilla y cuestiones esa a lo mejor va a ser en grupo ya va a ser para dos personas entonces por ahora quédense con que los informes son en grupo y el resto es individual ya pero si te toca de a dos bueno no sé si buena suerte o mala suerte ya las otras partes pero las disertaciones son individuales eso sí sí o sí ya alguna otra consulta con respecto a lo que estoy comentando a las evaluaciones las fechas de prensa ya se las dije están en color rojito y corresponden a los días viernes ojalá que no me toque un viernes feriado pero bueno y a ver en octubre no nos tocó 18 tampoco así está bien 11 caso Isaac puedes tú mostrarle el Sócrates yo dejo de compartir de hecho de eso quería hablarle que si le parecía otro día que hiciéramos un control como de prueba para que todos tengan la posibilidad de meter Manuel entonces ahí yo le explico hacemos un zoom entre todos y le mando el link le comparto pantalla ¿les parece eso? solo muéstrale la pantalla no más ya mire el Sócrates usted lo puede hacer por el celular ¿ya? no sé si alguien en algún otro ramo lo han hecho creo que el mismo el liderazgo profe sí el liderazgo ah ya sí entran a la página que se llama socrates.com me parece que sí socrates.com ya y entran con el student login y ahí les va a pedir una sala Isaac les va a entregar la sala de cada de cada cada vez que tengamos un laboratorio ¿ya? y ustedes van a entrar y van a resolver y ahí después lo hacen con Isaac esa era la ¿cómo se llama? simplemente yo ahora era voy a mostrar nomás estaba hablando y estaba muteando antes ya déjalo ahí nomás Isaac ya no sé voy a volver voy a volver eh comparte el pantalla y voy a volver a la programación ya muchachos con respecto al laboratorio ya voy a empezar a entrar como en en materia ya eh le voy a preguntar a Javiera 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 avisamos Javiera una consulta imagínate que te contratan en una minera ya te contrataron y ¿cuál crees tú que es la primera charla que te hacen? de seguridad de seguridad ¿cierto? muy bien ¿ya? y ¿cómo se llama esa charla que te hacen y después te hacen firmar un papelito? ¿sabe o? no ¿ya? ¿alguien del curso sabe que pueda dar la respuesta? ya miren esa charla se llama DAS D-A-S ¿ya? y significa derecho a saber y lo que ¿en qué radica? radica en que la empresa en este caso el laboratorio les va a decir a ustedes ¿qué es el la parte no que tiene más riesgo dentro del sistema en la cual se pueda producir algún algún daño algún daño a la infraestructura daño a la persona o sea por ejemplo en el laboratorio cuando ustedes lo vean allá tenemos máquinas de corte de roca ¿ya? esas máquinas de corte de roca es como una máquina de cortar jamón ¿ya? pero cortan roca imagínense que son con diamantes entonces si uno pasa la mano por ahí se la puede cortar nunca habíamos tenido un accidente pero nosotros les tenemos que explicar todos los posibles daños ¿ya? y después de eso ustedes firman un papelito y dicen ya si me dijeron que ¿ya? eso se llama el DAS entonces es para que lo tengan presente de ahora en adelante cuando ustedes ya estén entrando a procesos industriales como es la minería ¿ya? y en este caso el laboratorio que que tienen máquinas profesionales ¿ya? eh para realizar sus ensayos ¿ya? y hay de dos tipos de ensayos ensayos no destructivos y ensayos destructivos ¿ya? bueno voy a la segunda parte la segunda parte es que nuestro laboratorio ya como muchos laboratorios alrededor del mundo en mecánica de roca se basan en normas esas normas eh son normas internacionales ¿ya? y están bajo eh la sigla ASTM que es la que aparece acá ¿ya? que se llama American Society of Technology and Materials ¿ya? y la ISRM ambas normas ya las podemos descargar de la biblioteca virtual pero ¿qué ocurre? que la biblioteca virtual de la SAC estaban en mantención no sé cuál fue el cuento entonces nosotros hicimos la pega por ustedes ¿ya? eh a Isaac yo le envié todas las normas que están aquí anotaditas a CTM con un numerito ¿ya? de la de la experiencia uno dos y tres ¿ya? entonces Isaac las va a poner dentro de un de un folder para que ustedes las bajen ¿ya? y Isaac tú tienes el libro ISRM un libro naranja ¿no? sí sí para que también se lo se lo subas a ello y con eso van a tener una espectacular biblioteca de de ensayos de de laboratorio de mecánica de roca ¿ya? entonces todo eso va a estar a su disposición un segundito ya el control de entrada el primer control de entrada muchachos de la semana que viene ya va a ser de esta norma o sea de dos normas de la D45 43 raya 19 y de la C 97 raya 15 entonces con esos con esos dos normas Isaac les va a hacer un test de entrada en el Sócrates ¿ya? ¿qué es lo que significan estas siglas? ¿ya? esas siglas me están me están indicando el tema con el cual se está relacionando y la rayita me está indicando el año en que se emitió la última norma ¿ya? ahora ¿qué ocurre? las normas se tienen que revisar no año a año sino que tienen un máximo de 10 años para revisarse se pueden revisar antes ya por ejemplo esta 62 6032 raya 08 no la he cambiado aquí es del año 2016 se cambió nuevamente y es la norma del RQD ¿ya? entonces le vamos a preguntar a alguien José Acevedo don José ¿tiene el audio? perfecto ¿tú te acuerdas que lo quiera el RQD? no profe me mataste de entrar a la pregunta yo me he dicho así ya se llama Rock Quality Design ya y la pregunta que viene ahora José ¿tú sabes lo que es un testigo? sí ¿qué es lo que es un testigo? una muestra de roca que se saca para analizarla en el laboratorio ya ¿y qué forma tiene? es como un cilindro perfecto es un cilindro de roca ya que se saca que es una muestra que se tomó del macizo rocoso y llegó al laboratorio ya entonces en el laboratorio nosotros analizamos entre comillas roca intacta ya es como ese cilindro de roca se sacó del macizo rocoso se extrajo y nosotros lo vamos a analizar entonces José te pregunto ¿cuál es la definición de densidad? la más básica que tú conoces ¿o en qué unidad se mide? masa partida en volumen perfecto eso es eso es ya en la masa partida en volumen entonces nosotros los ensayos de densidad que hacemos a la roca son densidades in situ ya porque las hacemos sobre testigos ya eso es como sumamente importante ya entonces la primera tarea que les voy a dar virtual para la semana que viene ya ustedes la tienen que enviar al LOA si es hoy día es viernes antes del próximo jueves a las 12 de la noche ya y ¿cuál es esa 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 tarea a lo mejor alguien lo sabe aquí y nos evitamos la tarea ya tienen que entregar la definición de lo que significa Chile ya y Diane esos dos términos Chile y Diane ¿alguien sabe? parece que el silencio Mauricio sí sí creo que el profe lo explicó en la teoría sí a ver Diane era macizo rocoso y Chile roca intacta sí perfecto eso sí ya pero ¿qué significa cada una de las siglas? Diane significa discontinuo inhomogéneo anisotrópico no elástico perfecto y Chile continuo homogéneo isotrópico linealmente lastigo ya generalmente nosotros en el laboratorio ya le voy a cambiar la tarea entonces muchas gracias por la respuesta nosotros trabajamos Chile ya asumimos que todo que todo el sistema es así ya entonces ahora si está hablando de macizo rocoso ese Chile tenemos que llevarlo Diane ya entonces como la pega está hecha voy a cambiar la pega ya entonces les voy a pedir que como tarea hagan un flujo grama ya de la norma 2216 de 2216 ya se entiende lo que es un flujo grama en una hojita dicen esa norma dice el nombre tengo que seguir estos pasos y con estos pasos me lleva acá y hago este cálculo y este es el resultado ya o sea lo pueden hacer en un PPT en un flujo grama ya entonces eh Waldo me va a decir algo ah no si le pregunté si es que era el de 2216 guion 10 si 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 yo no te digo el guion porque las últimas que yo le mandé a Isaac ya están actualizadas entonces puede ser que este número haya cambiado puede ser que sea 20 ahora ya de hecho hay normas que se actualizaron este año que hay más de alguna que dice eh año 21 profe dime era el artículo D22 ¿verdad? eh D22 16 esa que tengo donde está el mouse ahora ah perfecto ya el el guion eh guíense con lo que que Isaac le va le va a subir en el en el drive o o en el whatsapp no sé no sé dónde lo va a hacer ya y con eso seguía eh ya hablé del DAS eh ya algunas cosas que les voy a pedir también que tengan para cuando vayan al laboratorio ya ustedes van a decir es obvio que tenemos pero a lo mejor no va a tener ya que por pareja ojalá tengan un celular ya o una cámara fotográfica como todos los celulares tienen cámara fotográfica ya no se necesita la cámara fotográfica ya eh Kevin ¿por qué le estoy pidiendo esto crees tú? parece que Kevin no tiene audio Kevin ¿tienes audio o si no por chat? ya ¿me puedes explicar por qué crees tú que yo le estoy pidiendo eh que tengan un celular con cámara fotográfica en el laboratorio? es correcto ya pero la pregunta es por qué ¿por qué? también es también es correcto lo que dices tú pero eh Alondra ¿podrías eh complementar la respuesta de Kevin? la respuesta de Kevin está en el chat lo que pasa es que me estoy escribiendo en el en el chat y ahí estoy leyendo ah ¿puede ser como para tener un registro de cómo se está rompiendo la roca? ya perfecto mira eh la situación es para tener un registro ¿ya? entonces te voy a cambiar la pregunta si una empresa te envía eh ensayos que hacer en el laboratorio ¿ya? tú como jefa de laboratorio o como la persona que trabaja ahí ¿ya? eh ¿cómo tú le respondes a la empresa de que de que tú lo que has hecho es la verdad o de que tú lo que has recibido es lo que vas a ensayar? ¿con con la foto con los registros? con los registros ¿ya? entonces es muy importante es muy relevante muchachos que cuando ustedes la primera cosa que hacen ustedes es recepcionar la muestra que la de desde la recepción hacia adelante ustedes son los responsables entonces la forma con que ustedes eh reciben esa muestra ya es eh lo que le pueden decir a la empresa oye yo recibí la muestra así le sacan la foto porque hay un transporte que ocurre desde la faena minera hasta el laboratorio o a mí me llegaron muestras del Perú ¿ya? eh que pasaron por se vinieron en avión pasaron por la aduana mucha gente la manipuló ¿ya? y me llegaron yo saqué la foto y se lo envié ¿ya? entonces ¿por qué? porque la responsabilidad no es del transporte ustedes no es de cómo sale la faena imagínense que la muestra llegó quebrada automáticamente el ensayo se invalidó entonces ustedes deben defender eh esa situación y a través de qué a través de registro entonces esa es la causa por qué se requiere la fotografía eh de hecho en el laboratorio ya no están quedando ya obsoletas teníamos unas cámaras digitales que ya ahora ya no hay la usamos porque se usa el celular es más rápido ¿ya? y ahora con la internet las cosas sacamos eh tomamos la foto en el celular y la mandamos por internet y así de rápido ¿ya? entonces se entiende lo que el concepto de la fotografía ¿no? y tal como lo dijo Kevin eh y como lo dijo Alondra también cuando se hace el ensayo el ensayo se destruye ¿ya? y esa destrucción del ensayo también uno debe analizarla ¿ya? y ese análisis ¿ya? es eh el análisis que que tiene que estar eh llamemos así no certificado sino que registrado a través de esa fotografía ¿ya? y luego como claro eso ¿ya? ahora les voy a comentar otras cosas ¿ya? eh el laboratorio tiene una página web ¿ya? esa página web es cegem.usach.cl cgem.usach.cl entonces con esa página web eh que está un poquito desactualizada pero tenemos unos videos de las cosas que hacemos ahí ¿ya? y espero este semestre incrementar la cantidad de videos en forma notaria ¿ya? eh 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 ¿tú la puedes mostrar? yo dejo de compartir Sí, profe, no hay problema ¿qué fue lo que pidió que se me constró la página cegem ay ya ahí Isaac les va a mostrar unos videos ya ese día que nosotros lleguemos vamos a hacer cinco cosas vamos a perforar vamos a cortar vamos a rectificar que es lo que va a mostrar ahora Isaac ¿ya? y vamos a calcular densidades ya en diferentes formas entonces bueno dentro de la página web hay diferentes videos aquí si le ponía uno ahí de están todos subidos a la plataforma YouTube dentro de la preparación de la muestra bueno ahí está todo ahí están perforando o que nostalgia esa perforadora ya no existe ya ¿no se escuchó? no existe nada es que tenéis que no importa si no importa con el audio si hay una hay una dice ver todos los videos hay una parte donde están cortando abajo ese esa máquina ustedes la van a utilizar y ustedes van a cortar ¿ya? eso es más nostalgia porque ahí veo que que la máquina está a descubierto dentro del laboratorio todavía no había ni muralla está recién llegada la máquina se ve que es como cortar jamón ¿ya? bueno déjalo ahí nomás yo ahora sigo entonces me voy a volver a compartir y con esto ya voy a empezar a terminar entonces ya les dije la tarea ya les dije el control de entrada la semana que viene ya y me falta un detalle final ya hay algunos materiales que que yo eh requiero que ustedes tengan cuando eh sean las experiencias prácticas ¿ya? ¿cuál es el material importante? necesito que por cada pareja ya que se vaya a armar eh tienen que tener un plumón permanente esos plumones permanentes no el de pizarra sino que el permanente porque tienen que rayar roca ¿ya? lo otro que les quiero pedir que por cada cada pareja tengan un cautín eléctrico ¿los conocen los cautines o no? ¿alguien ha soldado? ¿los de electrónica, profe? sí, los de electrónica sí ah, sí ya son son súper fáciles de transportar es como un lápiz ¿ya? yo no tengo ninguno aquí estoy en mi caso hoy día pero eh la función del cautín es que tienen que soldar unos unos pequeños cables que les vamos a entregar ¿ya? y lo otro que les voy a pedir ya es que tengan eh dos stringage por pareja ¿ya? y ustedes me dicen ¿qué es lo que es un stringage? ¿ya? un stringage es una estampilla de deformación ¿ya? que si uno la compra en Chile es cara pero si uno la compra por Aliexpress eh es muy barata vale como cuatrocientos pesos una cosa así ¿ya? y el curso puede encargar se venden de a diez o sea el curso completo eh puede encargar eh alguien primera pregunta ¿alguien ha comprado por Aliexpress? ¿aquí? sí perfecto a veces ya don Waldo se va a hacer cargo de la de la situación entonces después mira la idea es comprar diez stringage ya y que los tengan para el final o sea estamos hablando de el diecinueve de diciembre ¿ya? porque de 20 tardan tres meses no diecinueve de noviembre ¿ya? en caso de que no lleguen yo puedo poner los strings y después tú me los devuelves ¿ya? sin duda son no son muy caros son cuatrocientos pesos trescientos pesos por ahí ya entonces le voy a pedir a Isaac que le diga le voy a pasar el link donde comprarlo ¿ya? a lo mejor encuentro uno más barato que el que estoy comprando yo pero ¿para qué? ¿cuál es la función? es que quiero que ustedes pasen por todos los pasos desde para hacer este ensayo destructivo de compresión ¿ya? ese ensayo destructivo llega a la máquina de compresión pero nosotros le ponemos una estampilla de formación conectamos los cables soldamos los cables y hacemos todo el proceso completo ¿ya? entonces ¿lo vamos a soldar con estaño? ¿o no? sí, con estaño ¿ahí hay algo hay que llevar también? es que es que es un pinchazo nomás yo le puedo pasar ah sí es un pinchazo o sea cortito cortito y es un estaño no el de el mismo estaño de la soldadura de las cañerías pero más fino o sea no creo que vayan a usar un centímetro no más que eso ¿ya? bien eso es por hoy día ¿ya? comentarios muchachos yo sé que esto está va a ser muy interesante en el laboratorio yo o sea no es porque trabaje ahí ya pero es una de las cosas más interesantes del departamento de vida o sea y lo reafirmo bueno yo trabajo en eso pero voy a dejar de compartir ya comentarios muchachos cualquier cosa que que ocurra evento mayor o cualquier situación eh se comunican conmigo se comunican con Isaac si es que algún día no pueden tienen problemas para asistir ¿ya? o se puede ir otro día el laboratorio la finalidad que tiene es que ustedes aprendan ¿ya? y cuando lleguen a la faena vinera dime no por curiosidad el laboratorio está abierto toda la semana o sea uno el caso es que por ejemplo que quiera repetir el ensayo o algo así sí sí exactamente estamos abiertos toda la semana el único día que está full el día jueves ¿ya? y como tengo restricciones COVID tengo un máximo de personas el día jueves imposible que ustedes asistan pero martes y miércoles sí no hay problema y lunes en la tarde también se puede de hecho estoy yendo hasta los sábados ahora se queda abierta la invitación dime una consulta ¿la disertación es cada cuánto tiempo van a ser? mira van a ser dos por semana ¿ya? y la primera debería ser las primeras dos deberían ser la última semana de octubre así que Isaac hoy día les va a repartir los temas a cada uno ya para que a lo mejor no le va a tocar hasta noviembre o a lo mejor no le va a tocar después pero eso la semana de receso es receso ahí no hay nada que hacer gracias muchachos si no hay más consultas voy a terminar la grabación no le va a tocar no le va a tocar